La Fed anunció que siguen los estímulos y Wall Street reaccionó con subas. El Dow Jones pasó de números rojos a ganar como 82% minutos después de que la Reserva Federal sorprendiera a los inversionistas con el anuncio de que seguirá comprando activos por 85 mil millones mensuales. El anuncio de la Fed de mantener intacta su política de estímulo a la economía estadounidense hizo repuntar fuertemente a Wall Street. A escasos minutos del anuncio, el Dow Jones convertiría la pérdida de 0,3% que registraba en media sesión por una ganancia de 0,82%, mientras que el selectivo S&P 500 subía de 1,06% alcanzando un récord de 1,722 unidades. El Nasdaq, 0,78%. En tal caso, la Reserva Federal estadounidense mantendría su programa de compras de activos por los 85 mil millones de dólares mensuales, nuevamente sorprendiendo a los inversionistas que esperaban una reducción en el estímulo. Al término de dos días de reuniones, el Comité de Mercado Abierto de la Fed, que dirige la política monetaria de Estados Unidos, expresó preocupación por el ritmo de la actividad económica y la persistencia de una alta tasa de desempleo. El comunicado del Comité indicó que, pese al crecimiento moderado de la economía y alguna mejora en el empleo, decidió esperar a que haya más pruebas de que el progreso sea sostenible. El Comité reiteró que la tasa de interés de referencia, que ha estado debajo del 0,25% desde diciembre del 2008, seguirá en ese nivel, en tanto la tasa de desempleo mantenga encima del 6,5%. Además, el Comité decidió que continuará adquiriendo títulos hipotecarios en un ritmo de 40 mil millones de dólares mensuales y bonos del Tesoro de largo plazo por 45 mil millones de dólares. El presidente de la Reserva Federal, Bear Bernanke, y otros ocho miembros del Comité votaron a favor de la continuidad en la política de estímulos, en tanto que Esther George, presidenta del Banco Federal de la Reserva Federal de Kansas, votó en contra, argumentando que el elevado nivel del incentivo aumenta los peligros de desequilibrios financieros y económicos. Creemos dentro del Grupo Soriano, firmemente, que estas decisiones crearán ciertos problemas de aún investigar para anticiparlos mejor al dar aviso a nuestros clientes. Gracias por ver el video.